Pues, vuestros personajes son muy expresivos, pero también muy diferentes. ¿Habéis tenido algunos momentos en los que os gustaría intercambiar los papeles? ¿Alguna pensaba, quizás yo puedo hacerlo mejor que mi compañera? Yo creo que de las mejores decisiones de Sky, entre todas las buenas decisiones que se han tomado, fueron nosotras en cada rol de estos. Creo que es perfecto, así tal cual es. Lo que sí te puedo decir es que yo no quisiera ser de coral por lo difícil que es el personaje de coral. Es un personaje muy complejo, muy genial, pero creo que somos perfectas una para cada personaje, ¿no, chicas? Yo estoy de acuerdo. Creo que cada una tiene algo en común con el personaje que creo que ellos supieron ver muy bien. Creo que es cierto lo que dice Lali. Lo pensaron muy bien para buscar y crear estos tres personajes. Creo que cada una da el alma a su personaje y eso lo complementa. Nosotras tres cuando nos unimos hacemos una unión indescriptible, fulminante, entonces para nada me dio como esa sensación. Al contrario, más bien sufría por lo que le pasaba a mis compañeras con los personajes. Era necesario tener este trío de personalidades totalmente diferentes, pero con un mismo objetivo que es la libertad. ¿Puedes describir tu personaje en tres palabras? ¿Cómo es Gina? Gina es dulce, es valiente y es ingenua. Yo no estoy acostumbrada a no sentir nada cuando me toca. No sé. A lo mejor haberme enamorado es la única forma que tengo de sentirme una persona normal. Yo creo que es fuerte, es leal y es ácida. Así que no seas ingrato, hijo de la gran puta. Te golpearon, no viste nada, no recordás nada. Tenemos tu DNI, tu dirección y sobre todo tu pistola. Yo diría que Coral es inteligente, es misteriosa y yonki. Nos quedan dos opciones. La cárcel o una zanja en el desierto y no sé qué prefiero. ¿Quieren refresco, piña colada, mojito? Mojitos. Ese guión es lleno de violencia. ¿Cómo se lo hacen en el rodaje? ¿Hay algunas dificultades graves en esas escenas tan brutales como lo habéis pasado? Son divertidas, ¿no? Son divertidas de hacer. ¿De verdad? Hemos tenido nosotros un equipo de especialistas que trabajan exactamente de hacer las escenas de acción y nos han ayudado mucho a nosotras y a todos armar las coreografías para que esas escenas en cámara funcionen muy bien. Y nosotros no nos lastimemos, básicamente. Pero como dice Vero, son escenas muy divertidas porque como actriz estás aprendiendo técnicas y formas de jugar con la cámara y eso es muy bonito. Después de estas escenas te sales sintiendo como demasiado fuerte, demasiado capaz, con mucha adrenalina. Son demasiado divertidas como dice Vero. Tenemos suerte de estar muy bien arropadas con unos directores y un equipo técnico que si había algo difícil o si no entendías o no sabías cómo llegar a un punto, ellos te ayudaban. Y también hemos trabajado hablando con los guionistas para llegar a entender ciertas situaciones o reacciones de tu personaje. Pero bueno, yo creo que las tres coincidimos en que las secuencias más duras de interpretar son las que teníamos dentro del prostíbulo. Todo lo que era dar vida a esas vejaciones que sufren estas mujeres cada noche. Coral, ¿escapa de algo? ¿De qué? Es parte del misterio de Coral. Sabemos que ella huye de algo que es lo que ha hecho que se refugie en el club. Porque ella no ha llegado a ese prostíbulo engañada como Gina, por ejemplo, que a ella le prometen que va a ser camarera. Es verdad que Wendy sí viene a ser prostituta pero no sabe que va a ser secuestrada. Ella piensa que podría dejarlo en el momento que quisiera, pero le secuestran su pasaporte. Coral es la única que entra por voluntad propia. Tu mamá te vendió. Pero escúchame, escúchame. Hay que mirar hacia adelante. Vamos a tener una nueva vida. Jani, tu personaje es de Cuba y como hemos dicho, quería ayudar a su familia. ¿Existe este problema en Cuba que se secuestran las mujeres a prostitutas? Esto es muy fuerte de hablar. Es demasiado fuerte, pero obviamente tenemos que recordar que esto es totalmente ficción. Son personajes ficticios. Obviamente en mi país hay muchísimos problemas económicos. Esto en el país, en el mundo entero es lo que a veces lleva a las chicas que sean engañadas por problemas económicos. Esto y muchísimas cosas más. Pero hay que siempre recordar que Gina es un personaje ficticio, ¿sabes? Claro, claro. Lali, tu personaje es una lesbiana y yo viviendo en España, noté que no es un problema tan grave en las ciudades grandes en España la homofobia. ¿Cómo es en Argentina, en tu país? Bueno, Argentina tampoco es un país homofóbico. Hay de todo. Pero la historia de Wendy tiene que ver con que el contexto en el que ella ha crecido, el lugar de donde ella viene, es un lugar muy, muy, muy humilde. Humilde nunca significa malo. No tiene nada que ver una cuestión económica con una cuestión de gente, de humanidad. Pero sí es cierto que del barrio de donde ella viene hay situaciones súper heavy por la droga, por la bronca de un sector de la gente que la pasa mal. Y esa gente es muy violenta. Entonces hay pequeños grupos que sí marcan su odio a la gente, a las lesbianas, a toda la gente homosexual. Y ella sufre de esos pequeños grupos, ¿no? De donde ella viene hay gente que sí es capaz de hacerle daño por el hecho de ser lesbiana. Y es algo que le cuenta Coral en un momento de la serie. Y creo que lamentablemente sí es algo con lo que mucha gente puede sentirse identificado, ¿no? A pesar de estar en el año 2021 todavía hay muchísima homofobia. Y bueno, y hay una pincelada de eso a través de Wendy, me parece importante decirlo, ¿no? No. 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 No.